Estar aquí frente a todos, trabajando juntos por nuestros sueños y proyectos, es una oportunidad única. Somos muchos con ganas de un país renovado. Es tiempo que nosotros, los jóvenes, elijamos nuestro presente y nuestro futuro. Con el optimismo de saber que unidos, aprovecharemos los nuevos caminos de la democracia digital, que nos acerca al cumplimiento de nuestras iniciativas. Conectados, somos más país.